¡Suscríbete al canal! O sea, aquí como veis, 4 derrotas solamente Después sí que puedes perder alguna más porque te puedes Pagar alguna gema y tener alguna vida Extra, pero por fin te dan una skin Desafío con vidas, ¡bien! ¡Bien! Ahora sí, tiene sentido Que hagamos un vídeo explicando un poquito Alguna estrategia, algún combo Daré más de uno, incluso personajes que Todo el mundo debería tener, o si no, tranquilo Es que daré más de una variación, y más o menos os contaré Cómo jugar en cada uno de los 4 mapas Porque solamente son 4 mapas, así que a ver Qué tal, además, todos son un poquito No son los mejores mapas, la verdad, este tiene mucha hierba Este es caza estelar, no hay por ejemplo Balón Brawl, este de refugio se puede liar mucho Ahora veréis también, ahora os contaré y también pues El de noqueo para acabar, o sea, ahora chavales os cuento un poquito Todo, antes de nada, gracias por el apoyo A mi anterior vídeo de WinTrades que os ha encantado Y gracias también a esa peña que he estado usando siempre Pues lo que es mi código de la tienda No lo tengo puesto porque estoy en la cuenta secundaria Porque vamos a jugar con la cuenta de tiburón Como ponerle personajes para que veáis que se puede hacer Perfectamente, y de paso Voy a pillar una hipercarga que nos va a tocar La de, la de Tara, tú, no, esa la tengo me parece Me va a tocar la de Bibi Y no, broma, mirad, predict, Bibi, pues casi Así que, vamos al lío gente Cuenta secundaria porque aquí tengo pocos Brawlers En plan, tengo 70, tengo bastante la verdad Pero para que veáis que sin Moe, sin Kenji Podemos ganar perfectamente Aparte estoy con Retriever y con Skillium Así que gracias chavales Y vamos al fucking lío, primer mapa Última parada, vamos con el primer combito Pues chavales, primera partida, primer mapa El de gemas, vamos a jugar con un combo Normal, fácil, aquí todos Deberíais ganar sin problema, por favor, eh No me jodáis que os reviento, eh En medio, 8-bit Súper sólido con el TP Con la Toreta que se dejará Aquí en esta posición Va perfecto El script por derecha para tirar a este galle Por si alguno se escuela por la derecha Pero es que aquí como son todos No son bots, pero casi Van a ir todos por el medio Todos así jugando de Pues a voleo Y va a ser como muy fácil Para vosotros Debería, porque mirad Es que no estoy haciendo nada la partida Y está volando sin ningún problema Para que veáis Que esto debería ser muy Muy fácil para vosotros Incluso el segundo mapa también Así que no me jodáis, eh 8-bit Toreta, como veis La coloca por aquí Y el Gale por izquierda Que tiene como el lado fácil Porque es el lado donde tienes arbustos y tal Si por lo que sea No os gusta mucho el script Podéis jugar un Pell Un Crow Un Spike Porque es jugar personajes Que localicen como los arbustos El script va bien Porque tú tienes aquí el gadget Y como que no te pasan Durante un tiempo, ¿sabéis? Como que encima tenéis la visión del gadget Además de eso Importante también jugar visión con 8-bit Y con, por ejemplo, el Gale Para que también no se cuelde casi ninguno, ¿no? Que por lo que sea El Gale tampoco os gusta Porque son muy malos No lo tenéis O lo que cojones sea Pues podéis jugar el Moe El Moe, por cierto No lo voy a jugar yo En casi ninguna partida Porque la verdad Que podremos jugar Kenji y Moe En todos los mapas Pero es que en todos Sobre todo el Kenji Pero es que vamos a jugar personajes Pues más normales Pues si alguno no tiene Y encima más de uno Pues para probar, ¿no? Como veis, partida Súper fácil, sencilla Y lo que comentaba No tenéis Gale o lo que sea Podéis jugar el Moe Podéis jugar el Kenji Podéis jugar el Spike El Crow El Otis Personajes que miren arbustos Un montón Y que no tengan ningún problema Pues en escanear arbustos ¿No? Bueno, aquí hay Pero el Chubit Tampoco me gusta mucho Tal, podéis jugar Un montón de cosas De medio Como si es Piper Que es brutal El Genio Un Gas Por ejemplo Lo podéis jugar también perfectamente Aquí como veis Pues Piper puede ayudar un montón En las líneas De hecho el Crow Se lo hemos matado Súper fácil Por el lado derecho El Chubit también está ahora Muy jodido Tenemos este Gale Para por si por ejemplo Juegan mucho Edgar Algún tanque O lo que sea Pues le empujamos Y hasta luego Lucas ¿No? Piper aquí va excelente La verdad Tienes el Gale para empujar Tienes también La Super para escapar O para romper algún arbusto Aquí por ejemplo Rompería toda esta parte De la izquierda Del medio Perdón Pero como está el Gale colocado Pues no rompemos nada ¿No? Por ejemplo Os lo he comentado Pero un Crow Por ejemplo Puede ir bastante bien Con la hipercarga y tal Podéis jugar también En medio Más cosas Como si es el Gas Que os he dicho O también por ejemplo Un Ángel Lo que puede escapar Y también pues Con el Escudo y tal Va a ir bastante bien ¿No? Aquí por ejemplo El Chubit se va a colar Así que voy a intentar Que no se huele mucho Pero ya Es que no es La verdad Pero bueno Espero que tampoco Sea ese el caso Ahora hay muchos por derecha Vale lo matamos Y también está ahí 8 bit A ver si viene por ahí Voy a pillar la última Y como veis Me voy a pirar Sin ningún problema Así que perfectísimo Y pues a una partida completada Tenéis un montón de variantes Chavales El MOE Repito que está muy roto Y no voy a jugarlo En ninguna ocasión Pero lo podéis jugar En todos los mapas Al igual que el Kenty O sea Sin ningún problema Quizás solamente En uno o dos No va a ir bien O no debería ir muy bien Porque la verdad Que ese mapa es un poquito hoy Rarito es la verdad Pasamos chavales Con el segundo mapa Segundo modo Y oye Volando Hasta aquí por favor Que ninguno tenga ningún problema Segundo mapa Segundo modo Bounty Caza estelar Aquí quizás podéis tener Algún premita más Por el tema de que el modo Es un poquito random De que a lo mejor Matéis un montón Pero matan al final Y os remontan Pero es que aún así Las partidas deberían estar bien De momento bien Nos vamos bien Vais a ver que vamos a jugar Con un combo Pues como estáis viendo aquí Uno por cada línea como siempre Y vamos a jugar Full snipers Lo único Tenemos aquí el grey Por si llevan throwers Para tirar aquí el gadget Y como que pillarlos Romper el muro Tepearte al throwers Y reventarlo O sea que el grey aquí Es como mi pick estrella Que yo os recomiendo Pero también tranquilos Que os daré alguna variante Por si no gusta jugar el gale O sea el grey O lo que cojones sea Si que a lo mejor O van a jugar mucho throwers Si que a lo mejor El zhaber que puede ir bien aquí No es el dina La verdad El dina ese no va a ir bien Lo que va a ir bien aquí Es el tick Y también el sprout Ninguno más Quizás el lario puede ir bien Pero aquí no jugáis dina No jugáis barley No jugáis tampoco Bueno el gron quizás Si lo podéis jugar Pero la verdad que no recomiendo Que jugáis mucho el throwers Por si os llevan mucho tanque O lo que sea Aparte que los snipers Quizás os rompen mucho En lo que es el muro Entonces vamos a pillar aquí Si podemos al fan A ver si se tira Se va a tirar Se van a hacer la triple kill Bueno no porque estaba yo Si no también Y como veis partida fácil De hecho es que no vamos Pasar ni siquiera a los dos minutos Ha sido súper fácil Y tranquilos que ahora Por si no os gusta jugar Piper o Mandy Os digo otros snipers Y otras cositas Así que tranquilos chavales Siguiente partida Aquí como veis Vamos lo mismo Solo que bueno lo mismo La Piper se mantiene Pero en vez de el grey Viene el con el ángelo Y mi colega En vez de ir la Mandy Que era también muy buena Pues va a ir ahora La Nani No que Nani También te digo que Nani Aquí debéis jugarla Casi al 100% Porque es el mejor sniper La verdad O de los mejores Es el que más me gusta Sinceramente Jugar siempre gente Lo que más os gusta O sea Si por ejemplo Entre Mandy y Piper Prefieres Mandy de una Ves Mandy Ni te lo pienses ¿Vale? Aquí como veis Pues el ángelo también Va a ir bien Porque puede también Saltar por si llevan tanques A lo mejor algún throwber Te pilla o algo Pues puedes saltarlo Puedes hacer un montón de cosas También con el ángelo Así que pues estamos muy bien La verdad Que como veis Van un combo Un poquito lentillo O sea Van aquí con el Skull Que no tiene mucho rango Y también van con el 8-bit Que ha palmado ya 3 veces O sea Estamos aquí súper bien Así que segundo mapa También sin problema También alguna cosita Que podéis jugar Podéis jugar Si queréis un Mr.P Podéis jugar Un genio que también Con las manos Y el rango va perfecto Podéis jugar otra vez Que antes lo he dicho El gas El gas Este desafío Es para su skin Y la verdad que El gas va bien en todos los mapas Menos en el de Atraco Porque Atraco El gas no tiene mucho daño Pero ver todo sin problema Aquí lo matamos y no Perfecto Y como veis Partida sin problema Pasamos ya con el tercer mapa Chavales De momento bien fácil y sencillo ¿No? No me digáis que no chavales No me digáis que no tío Aquí por ejemplo En la última Hemos jugado contra un Kenji Y un Moe Y sin problema O sea Hemos jugado contra lo más roto Kenji y Moe Y tampoco es lo mejor En este mapa la verdad Kenji y el Moe O sea Sería mejor jugar snipers Como veis aquí Tercer mapa Tercer modo penúltimo ya Y aquí la verdad Que sí que hay un personaje Como es el Chuck Que voy a jugar yo Que os recomiendo bastante Que lo juguéis Y es como bastante Va a ser como lo que más carrea Aunque también tranquilos Que si no lo tenéis No vais a perder desafío O sea también podéis jugar Alguna otra cosa Pero si por lo que seáis Juegan un Chuck Vais a ver que va a ser Bastante dolor de cojones La verdad Así que lo recomiendo un montón Que lo juguéis Como veis aquí Hay que colocar las tres señales Siempre De esta forma Aunque una es Ya tengo dos colocadas Ahora coloco la tercera Que ni siquiera hemos muerto Así que perfecto Y como veis Estamos jugando un ángelo En derecha Que se cuela por este laguito Y la veis por el medio Porque va controlando un poquito Con los rebotes tal Va perfecto No te gusta el ángelo Pues puedes jugar también Lo que es la Eevee También va por el agua No te gusta la Bell Puedes jugar también La Piper La Piper va perfecta Se la hemos visto antes también Pero eso tampoco quiero repetir mucho Piper en vez de Bell También va excelente ¿No? No te gusta tampoco Piper Lo que sea Pues puedes jugar también La Nani Puedes jugar un montón de cosas Como veis aquí yo Me estoy pasando por el mapa El Chuck Es simplemente ir a la caja Con las señales Para quitar un montón de vida Y esta gente está súper controlado Ahora también os diré Algún combito Pues si no tenéis Chuck O lo que sea Tranquilos O sea voy a decir Más de una Aquí tengo el gadget Para que atraviese el muro del Spro Que la verdad que este gadget No es el que hay que jugar del todo Pero pues tampoco importa mucho Porque estamos reventando bastante La verdad El gadget del Chuck Si que a lo mejor El otro puede ser mejor Para colocarlo así en el más rápido Pero es que tampoco Tenía ningún problema Así que este para atravesar Tampoco es mala Si lo quiere jugar Pero ya he visto Que lo importante es El ángelo por derecha El Chuck conectando Para hacer daño Y la Bell controlando un poquito Por el medio Que es el que hace El daño a los rivales ¿No? Y siguiente partida Otra variación La verdad que vamos a jugar Otra vez el Chuck Porque mi colega lo quería jugar Lo que se iba a decir De jugar por izquierda Si no es el Chuck Es la Colette Porque Colette también Si sabéis Tiene también mucho daño Y si no es Colette También está un personaje Que es también bastante bueno Que seguro que muchos ya Lo habéis pensado a lo mejor Que es el Crow El Crow tiene un daño a la caja Increíble Con la hipercarga Lo malo que tienes que cargarla Pero cuando la carga Un 50% así Le mete fácil Y como veis aquí yo Estoy jugando mi main El que más me gusta jugar Que es el Cal Que como veis estamos aquí Un poquito pues Pasándome por el mapa O sea sin problema Me hemos metido ya Un 30% En un momento tengo ya Otra super Estamos súper bien colocados Y es jugar otra vez el medio Que esta vez en vez de Bell Es la piper Que como veis va también Espectacular Y es en vez de jugar Pues lo que es Vale voy a tirarme aquí Al grame Le mato ya de una En vez de jugar Lo que es el ángelo Por derecha Pues estamos jugando El Cal Que también nos podemos tirar Por la derecha Porque podemos atravesar Con el gadget El laguito Que por lo que sea el Cal Tampoco te gusta y tal Pues podéis jugar también La Eevee Como os he comentado No van a matarme Si no me matan Estoy Vale aquí sí que me matan Me parece que es la última Ojo Ojo Pues la acabamos gente La acabamos Perfecto Pues buena partida De gente con el Cal La verdad Como veis Me he metido en derecha Sin ningún problema Encima han jugado Un thrower Que es el Grom Y como que nos lo hemos reventado más El Grom sí que puede estar Bastante bien Con el tema del daño Pero cuidado Porque a lo mejor Os juegan algún Darryl O algún tanque Que más que nada Es el Darryl aquí Lo que más se puede jugar Y quizás os hacen Un poquito de counter Pero tampoco es mala Grom Por el tema del daño Pasamos chavales Ahora sí Con el último mapa Estoy jugando como dos partidas Por modo De momento sin problema La más de bien Así que mis locos Espero que tú también La verdad Si no problemas Y estamos ya gente En el último modo Último mapa El más complicado Con diferencia Porque es el último Será gente más buena Debería tal Y mirad que con base Y vamos La verdad que el combo rival Apesta un poco La verdad que va con una meca Que nos puede joder Pero da igual Ibi por izquierda Por el lago Como si es Ibi Como si es Ángelo O si no también Ahora te cuento un protip que hay Y también pues el genio que iba Espectacular por el tema De la visión Por el tema de los arbustos y tal Y como veis también Yo estoy jugando con el sniper Que en este caso es la Mandy Que también puede ser Nani Puede ser Piper Lo de siempre Los snipers que hay siempre Si no incluso el gas Aquí va perfecto Y como veis pues Sin ningún problema Se estima que están jugando Es que están jugando doble thrower Edgar Esto no sé si es un equipo Quizás sí Y como veis pues Era ahí por izquierda Por el laguito Genio y yo controlando el medio Estamos súper bien No hay ningún problema Todo está Gucci Todo está chill Y no hay nada de De lo que preocuparse Quizás ahora Vale si mueren Ojalá muriera Vale bien Muere Así que podemos hacer más cosas Yo voy aquí La última Pues no Pues no Pero buena mano Y gente Tenemos aquí Es que no puedo ni tirar Super son partidas Súper fáciles la verdad Ya sé que Algunos dirán Que ya tío Pero es que tú eres muy bueno Tal A mí me va a costar mucho más Tampoco tengo buenos compañeros Lo sé O sea Estoy consciente Pero es que con estos Como chavales Por el tema de llevar un mal combo Algo No os rayáis Porque con esto vais a ir Muy bien Y muy sólidos Ya estáis viendo Por qué lado jugar Cada personaje Y cómo jugarlo Estáis súper bien Tenéis cosas Tenéis con el genio Montón de misión Manos La Mandy con rango La Ivy para ir por izquierda Y tranquilo que ahora comento Algo más para jugar por izquierda Por si no les gusta Ivy No te gusta Mandy No te gusta Genio Ahora cuento más cositas ¿Vale? Y aquí tenéis otra variante Que es lo mismo Y cuidado que esta partida Va a ser más complicada Porque están aquí El legendario Tienen buen combo y tal El baño por ejemplo También es buena Y mirad aquí El bro que lo que voy a hacer Es abrir este munito Para ir ya por el medio directamente Y así no tenemos que jugar Un personaje que juegue por izquierda Y como veis yo En vez de jugar ahora la Mandy Voy a jugar la Nani Que también va a ir perfecto Porque encima la Nani Va a ir bien contra snipers y tal Y como veis pues el genio Lo mantenemos pues por mantener alguno Pero es que también Lo podéis cambiar si queréis Pero es que el genio También va a ir espectacular Como veis el bro que se ha hecho al final A la Bonnie con mi ayuda tal Espectacular La de esta que se queda súper tocada Y bueno que está una bala Perfecto Lo maté mi colega Me he quedado un tiro de cabeza Estamos súper bien gente De hecho como es el último mapa La última también la grabo Para que veáis como hacemos El 12-0 fácil Y sencillo Y ahora con la mano Pues quizás tenemos Algún tipo de De facilidad extra De poder matar a alguien Como por ejemplo la Bonnie Si lo quiere pillar No lo quiere pillar Pero es que da igual Aunque no lo quiera pillar Bueno espérate Lo matamos Vale se va a llegar un poquito Me gusta Me gusta Vale Ahora lo matas tú Bien Y gente ya tenemos aquí Lo que es el dominio completado Perfecto Buen 3 para 2 que nos hemos hecho aquí al final Y de hecho el iron Ha sido yo aquí con la cabecita Perfecto Que encima la estaba curándose Perfectísimo Segunda partida completada Como veis es lo mismo Es jugar ahora Con el bro Que te abre el muro este Para ir más rápido para el medio Además si te empujas Pues puedes ir para atrás fácilmente El genio Me lo estamos jugando todo el rato Pero es que si no queréis jugar genio Que aún así es muy buena Podéis jugar el byron Podéis jugar algo que vaya bien Contra los arbustos Que puede ser también Un squeak Un pel Cosas así Pero el genio está perfecto Porque tiene mucho rango Y la mano te asegura Una kill fácil Aunque mi colega No ha dado ni una Pero es que aún así Ahora vamos fácil tío Y como veis gente Pues esto ha sido El vídeo de hoy O sea voy a jugar aquí De risas Un último combo así Súper raro Que no sé si va a ir bien y tal Pero esto por lo que sea No lo copiéis Aunque también Puede ir excelente Pero por lo que sea El buster no pide escudo Y lo mate Como por ejemplo Que yo falle la ulti Y no me ponga encima del buster Cosas así ¿no? Como veis vamos a jugar El kill y el buster Para montarme encima suya Que me encanta Y el byron que voy a ir curando De vez en cuando Voy a ponerme yo quizás En algún momento No sé si encima del crow Incluso la verdad Vamos a ir por izquierda ya ¿Vale? Y aquí el crow debería morir Está aquí Es que casi creo Bueno me voy a ir de encima Pero eso es como veis Bueno está rey Es que esto Es una locura De verdad si queréis jugarlo Este combo jugarlo Pero por si acaso Yo prefiero que juguéis Los otros que son como Más sólidos Y más fáciles de jugar La verdad Aquí por ejemplo Vamos a ir a llevar Este video por izquierda Si me hace caso Ven, ven, ven Es eso Ven por aquí Bien Tírate Tírate, tírate ¿Vale? Y me meto encima suya De una Tal que ya Ahí vamos Y ahora ya Bueno el cote está A CK El crow está por aquí Que le hemos metido un pelotazo Le metemos otro Toma Es que ya está Ya hemos ganado esto tío Aquí la verdad que este combo No va mal ¿eh? Pero prefiero que juguéis El otro de los snipers Para ir super safe Y es sin ningún problema Vale, aquí por ejemplo No va a dar tiempo Que salte creo ¿no? Así me da tiempo Oh, lo sabía Lo sabía Bueno, igual Es un genio Vamos a metarlo fácil Sin mí o conmigo Está esto super ganado Perfecto Así que buena partida Para acabar Ya te digo El otro que tiene aquí El genio Tiene la Mandy Tiene la Nani Y tal Puede parar a esto Pero cuidado Porque a lo mejor Os juegan combos así como este De tanques O con el kit como nosotros Y se os puede liar Pero en verdad No mucha gente Tiene como esos huevos De ir con cosas así Tan raras ¿no? Así que chavales Buena partida Una por modo Pero es que en verdad Son solamente cuatro modos Cuatro mapas Así que si es esto Súper rápido ¿no? Aquí como veis la kill Perfecto Que me mola Que Supercell haga esto Tío Aquí skin stall Perfecto Me lo activo Me da también el pink Tiene ahí el cerebro Ahí en el globo Perfecto O sea es el globo Perfectísimo tío A mi equipo Mil gracias por jugar ¿Cuánto me dan? Esto me da bastantes ¿eh? Dos, tres Otro mítico ¿eh? Ojo Bueno que pena que esto No sea mi principal tío Pero bueno bien 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 juego chavales Como este aquí 12-0 Sin ningún problema la verdad Habéis visto que ha sido todo Sin complicación Lo único en noqueo El último modo Mi colega ha muerto En la última ronda Y ha sido Aún así Un 3 para 2 Sencillo y fácil O sea sin problema chavales Me despido de aquí Gracias a mis chavales Y como decía El tema del desafío Que por lo que sea Puedes perdéis cuatro Porque os ha costado un poco Vais con randoms O algún compañero troleado O todo juega un poco mal O no tenéis algún pico O lo que sea Creo que pagando alguna gema Y no tantas Puedes tener como dos vidas extra Así que sería como más sencillo todavía ¿no? No he jugado por ejemplo Como os he comentado al principio El Kenji y el Moe Que es como lo más roto que hay Pero tampoco es lo mejor En los mapas que hay Lo único El primero de gemas Pero por lo demás Aquí se juega mucho sniper En atraco Pues tampoco es lo mejor en el mundo Que también se puede jugar aquí Este es como su segundo mejor mapa Y el cuarto pues es noqueo Que también hay mucho rango O sea que tampoco es lo mejor en el mundo Pero aún así Es Kenji y es Moe Si lo termináis y lo tenéis Lo podéis jugar sin problema Pero por supuesto Yo pongo por delante Los combos que os he comentado Y encima habéis visto Que los he probado Y han ido vamos Volando y sin ningún problema Así que mis chavales Yo me despido Espero que el desafío Lo completéis Que todo el mundo me ponga Guille tío Lo he hecho gracias Seguro que alguno me dirá Guille tío cabrón Pero vaya mierda de combo Que me he palmao bro He palmao Las cuatro partidas En caza estelar Bro Lo siento mucho tío Si eres malo eres malo Es lo que hay Es lo que hay mi niño Aquí te lo tiene que decir Y si soy yo Pues soy yo tío Es lo que hay Y chavales Besazo enorme Yo me despido Y nos vemos mañana Con el siguiente vídeo Chachajón de laza vemos